En primera instancia el personal fue convocado a través de la central del 911 por una incidencia entre dos masculinos presuntamente con arma de fuego. Arribado al lugar sobre la otra arteria hacia el cardenal norte, observan a un masculino sobre un tapial. Se procede a realizar un corto operativo de cerrojo y una persecución, logrando la pensión del mismo, el cual a posterior facilita el ingreso al domicilio en cuestión acá sobre calle 20 de noviembre al 8600. Por el momento tenemos dos personas aprendidas, que serían las personas que desarrollan la actividad en el lugar y sobre las cuales se están realizando las averiguaciones de rigor. ¿Algunos detalles del secuestro del interior? En primera instancia lo que tenemos en el lugar es unos ambientes destinados al cultivo de lo que sería marihuana, que en primera instancia estarían acorde al marco legal regulatorio para dicha actividad, que justamente son las averiguaciones que te decía está realizando la Fiscalía Federal. ¿Las armas de fuego? El arma de fuego no pudo ser hallada, no se incautó, sí se procedió al secuestro de munición calibre 22 y un cargador de 9 milímetros. ¿El arma la habrían descartado? El arma, te vuelvo a repetir, la comisión en primera instancia fue por el llamado de un tercero sindicando a dos masculinos con armas y al arribo del personal y la corta persecución se pudo haber realizado el descarte. Hasta el momento no fue hallado el armamento. ¿Mientras tanto están en calidad aprendidas las personas? Mientras tanto están aprendidas en el lugar a la espera de la directiva de la Fiscalía. ¿Mayores de edad? Los dos son mayores de edad, masculinos. ¿Qué justificaron? ¿Qué es lo que decían? Ellos lo que manifiestan es que desarrollan un cultivo no recreativo, sino a nivel investigativo con los correspondientes avales, certificaciones y registros de los entes que regulan esa actividad.